Vale, gente ¡Hostia! Estamos, estamos Bueno, primer suceso Durmiendo en el trabajo, ¿eh? El hijoputa Va a ser una noche larga Se va a caer el cielo ¿Hola? Hey babe, es mi, María No olvides comprar las calabazas que le prometiste a Sara Las compro en el camino Hoy se cumplen 30 años de los asesinatos de Haddonfield y la niñera héroe Hey, traeme un autógrafo de Michael Sí, seguro Me voy a terminar el turno Es un juego español, pero no es de españoles, ¿no? No parece voz española Vale, estamos aquí Gente, mirad que graficazos, ¿eh? O rollo gallegos, ¿no? A lo mejor son gallegos Hostia, la mascarilla por tu seguridad Vamos a abrir Esto creo que es un Rail Engine 5, ¿no? Porque esto se ve como demasiado bien, ¿eh? Vale, tenemos que entregar la cena, ¿vale? Hay que abrir esto Gente, que ya me lo sé Y vamos a por el carrito Hola, hola señora Le traigo la comidita Le traigo su comidita calentita Bebé Un bebé Oye, abre perro No le puedes subir el gama Cierra Cierra Sube Espera, espera Vamos al segundo piso Las puertas deben estar cerradas Cierra la puerta, coño ¿Cómo cierro esto? Ah, sí Segundo piso No da opción de subir el gama Ya lo he visto fuera del directo Si se lo podía subir Hola, hola, hola Le traigo la comidita Madre mía, ¿cómo llevo el carro? Abre Olé No lo he visto, tío No lo he visto, Juanca Vale, vamos a poner bandejitas Suelta la mierda esta Este es... Esto tiene abierto aquí ¿Esto cuál es? Daz marea Pero aquí yo no le tengo de comer a nadie Que les den por culo Está durmiendo ahí A ver, a ver, los perturbados Los cerdos Hola Hostia, ¿este dónde está? Este está durmiendo del revés A ver, a ver Hola ¿Y este? En el suelo también Ha puesto una silla ahí en la cama El asqueroso Este ni está A ver Este tampoco está Y este tampoco Y se van las luces todo el rato Y se van las luces todo el rato A ver, el guarda del segundo piso ¿Dónde está? Hombre Toma la puta comida, coño Suelta el carro Toma la comida, anda Te voy a coger una bandejita Y te la voy a colocar Toma Ahí la llevas Ahí la llevas Justamente Pues ya está Ya estaría, coño Rápido Aquí hay un ascensor también Ah, pues no No Yo no soy técnico de sonido Ábreme ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no Yo trabajo en marketing Suelta la bandeja Cerramos esto Y vamos al 3 A ver, a ver Espera, hay que abrir Ahí está Tengo una mala noticia Da la vuelta Madre mía, me voy chocando contra todo, tío A ver A ver Venga, traigo la cena Hoy tenemos para cenar Al hacer ¿Qué va, hombre? A esos yo no les doy de comer Esos no tienen derechos Toma Ahí tienen tu comida Buen señor Tome usted ¿Cómo que qué pasa? ¿No quieres tu comida o qué? Pues te la dejo aquí Pues nada, continúo Sigo dejando comidas Abre A ver cómo es el número Porque se ve oscuro Vale, aquí hay celdas 312 Esto ni se ve Este Este hay que... 311 Sabe a mierda Dice Joder macho, encima que tenéis de comer, desgraciado 312 Porque aquí nadie tiene las luces puestas, tío A este A este Vale, vale Soy un buen repartidor De comida No se ve nada aquí Pero bueno, yo le doy la comida Yo no sé qué coño les estaré dando de comer O sea, esto puede ser mierda, literal 313 Me falta un guardia, nada más Oiga, toma Lo estoy haciendo sin ver, que es lo peor de todo Me faltan solo dos celdas Quita, coño Oye, oye Ahí está Dale de comer a este Oye Oye No me da la opción No me da la opción Vale, son estos, son estos 316 Es que se va la luz, coño A ver, venga Que ya solo me... De verdad parezco un puto becario, tío Y sin ofender a los becarios Ay 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 El Amor matado? ¿Qué ha pasado? Madre mía. ¿Qué ha pasado? El carrito a la mierda, claro. Objetivo. Escapa del hospital. Consigue la tarjeta de acceso de guardia al primer piso. Ve al hall y chequea si la recepcionista está bien. ¿Tú te crees que a mí la recepcionista me importa una mierda o qué? Ábreme. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Hay que darle a los botones o qué? A ver, tengo que bajar al primer piso. Hola. Hola. Bueno, de momento vamos bien. Aquí están todas las cosas de chill. No veo que pase nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sube, sube, perro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uye, oye! ¡Que me está siguiendo! ¡Su puta madre! Me cago en mi puta vida, coño. ¿Pero me está siguiendo el marrano ese o qué? ¡Hostia, qué susto me ha dado, coño! ¡Llama, llama, llama, llama! ¡Oh, tío! He dejado abierto abajo, tío. Es que me estaba siguiendo un tío aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho el bot? Está baneando a la gente el bot. En plan, idiota o qué. Había una tarjeta aquí, ¿no? Perdona, perdona. No sé si has puesto mayúsculas o algo de eso, por eso el bot ha baneado. Tengo que bajar, pero es que aquí aparece un tío que me intenta violar, ¿sabes? Aquí aparece un tío. ¡No, no, 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 no! ¡Míale, míale, míale! ¡Míale el marrano! Vale, vale, vale. Va para allá, va para allá, va para allá. Vamos, 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 corre. ¡Vamos, corre! ¡Hostia, mi madre, chaval! ¡Uy, que está ahí, que está ahí, que está ahí, chaval, que está ahí. Ocúltate, agáchate, perro. ¿Por qué no te agachas? Por favor, que no entre, ¿eh? Como entre me ha pillado. No me puedo ocultar aquí en las taquillas. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡No hay armas! ¡No hay armas! ¡Qué va a haber armas! ¡Joder, macho! Este me va a acosar hasta el fin de los tiempos. ¡Ven aquí, pelavergas! A ver si lo puedo regatear. ¡Eh, eh! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tío! Espérate, a ver si no es capaz de abrir, coño. A ver si aquí hay algo que pueda coger. Tienes que coger las llaves del nota, del muerto, del... ¡Oh! ¡Su puta madre! ¡No! ¡Me cago en Dios, coño! ¡Qué pesado eres! Cada vez cuesta más. ¡Qué llaves! ¡Qué llaves! ¡Qué llaves! ¡Qué llaves! ¡No hay ninguna llave! Espera, vamos a la tercera a ver si hay algo. Porque Porque ahí yo no he visto ninguna llave Yo he visto antes una tarjeta Quizás por aquí, ¿no? A ver aquí Es que en la segunda me suena haberlo visto Una tarjeta Pero es que está el pavo ese Que me quiere matar ¿Y aquí? Aquí nada Esta está abierta Aquí no hay nada Madre mía, aquí hay máscara del pirado este ¿Cómo se llama este juego? Es una demo Se llama Halloween 2 Asylum Todavía no ha salido el juego Es que lo suyo es que Si pudiese abrir este Sería perfecto, la verdad Pero puedo intentar atraer al malote A ver si me sigue ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Me ha metido un navajazo? ¡Ja, sí! ¡No! ¡Gracias! Ven aquí ¡Cara mierda! ¡Tú! ¡Oye, oye, oye! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡No puedo encerrar tú! Vale A ver si encontramos ahora algo ¿Sabes lo que pasa? Que para... para... Esta es la 1 A ver si podemos abrir aquí Y hay algo por aquí Que nos pueda servir, ¿sabes? Se abren con llaves Aquí pone lo que es cada cosa Baños Lockers Coño ¿Por qué no me deja abrir? Lockers Sala de seguridad ¡Vale, vale, vale! Aquí está la tarjeta Ya ha pillado la tarjeta Venga, 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 venga ¡Coño! No, 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 no ¡Coño! Vale, 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 vale Ya, 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 ya lo sé, Marty Tengo una tarjeta ya, ¿eh? Tengo una tarjeta ya, ¿eh? Le puedo atraer Porque he pillado la tarjeta Y me pone Ve al hall principal Entonces Vamos a ver si le podemos atraer Hasta arriba Porque con la tarjeta No puedo abrir Mira, mira, mira Aquí viene ¿Qué haces? Sube, coño Ven aquí, pelaguergas El puto pirado de mierda, tío Me está acosando Vale, ve al hall principal Aquí está el hall principal Vale, ciérrala Ciérrala Vale, 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 vale Aquí no puede pasar, ¿eh, gente? Aquí no puede pasar Chequea si la recepcionista está bien ¿Dónde está la puta recepcionista? ¿Será aquí, no? ¿Será aquí, no? Entiendo ¿Será aquí, no? No podemos llamar a la policía Voy a ver la línea de la terraza Está escondido Ve a la terraza usando el ascensor principal Chequea la caja del teléfono bajo la antena Me cago en la hostia, tú Que ahora tengo que subir a tomar por culo Sí, esto es español a ratos Esto no voy a poder abrir, ¿verdad? No Vale, el ascensor principal No lo puedo usar desde aquí, ¿no? ¿Por qué no puedo salir? Esta puerta está cerrada Aquí hay otro ascensor ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero, hijo de puta, que te he llamado Madre mía, qué velocidad No me deja cogerlo apenas Arriba Oye, vamos bien, ¿eh? Vamos, very good Estamos relajados Todo tranqui Todo perfecto Pone chequea la caja del teléfono bajo la antena Pero Está quemada Necesito un repuesto del choca Las claves del choca no deben estar en las oficinas de comer pizza Su puta madre Su puta madre Hijo de puta, que susto más de tío ¡Corre! ¡Vaja! ¡Uf! Madre mía, de Dios, por favor Ese hombre mete una tensión que te cagas Me cago en la hostia, tío ¿De dónde ha conseguido la tarjeta ese hombre? A ver Doctor Lunes Tengo que ir a las oficinas del Doctor Lunes Doctor Wenner Doctor Filipo Doctor Loomis ¡Vamos, vamos! Obten las llaves del sótano Ahí está No me jodas ¡Perro! ¡No! ¡No! Me cago en Dios Deja de acosarme, coño Que me está acosando todo el puto día Cierra esta puerta Vale, conseguí un repuesto en el sótano ¡Qué bonito es el sótano, tío! ¡Choche! Este juego es español, ¿eh? Está ahí la... El juego, por si tengo que descargar Madre mía, tío ¿Pero esto qué coño es? ¿Dónde cojones hay aquí un repuesto, tío? ¡Coño! ¡Me puedo esconder! Por aquí tiene que haber un repuesto Que no lo encuentro, tío A ver esta puerta Esto no es solo puerta Esto no abre ¡Qué bien! Está señalado el objetivo, coño Aquí está la afogación Está guapo el juego, ¿eh? ¡Choche! A mí me está pareciendo muy entretenido La verdad Luego saldrán Steam Y te cobrarán 5 pavos Cuando salga Tiene que estar por aquí O sea ¡Con fin! Bueno, vamos a ver Tío, por aquí tiene que estar, no me jodas. Nada, no lo encuentro, ¿eh? Consigue un repuesto del sótano. Claro, será un fusible. O sea, tiene que ser algo pequeño, ¿sabes? Pero, claro, aquí hay una caja. En la caja no se ve nada. Esto simplemente es para esconderse aquí... Dentro. Unos dibujitos. Aquí hay unos ficheros. Me cago en el puto fusible que no lo encuentro. A ver... Aquí dentro no. Esto no lo puedo abrir, ¿no? Porque aquí pone alto voltaje. Igual aquí... Alguien ha quitado la pieza eléctrica para que se cierren las puertas del hospital. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? Alguien ha quitado eso para que se cierren las puertas del hospital. Vale. Vale, vale. Su puta madre. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Que no me vea, ¿eh? Mírale, mírale. Se ha quedado diciendo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No, no, no. ¿No abras? ¿No abras? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha quedado de sec, ¿no? Vamos. Madre mía, a veces el A veces el gameplay va un poco mal, eh Os lo digo Y hay bajones de FPS Venga, coño Corre, cerdo No, 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 no Dale, dale Totalmente Por cierto, ¿cómo ha llegado el canal, Hoshikawa? Por curiosidad Y cuéntanos algo sobre ti, edad Vale, 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 vale Debería volver con Michelle Joder Venga, venga Por el skin del Fortnite Tranquilo, si todo En este canal siempre hablo de esa clase de contenido Ha sido un poco Michelle Aquí ha muerto Michelle, gente Aquí ha muerto Michelle Michelle ¿Puedo llamar a la policía? Sí Ok, voy a restaurar el poder del basement Para salir Joder Objetivo Restablece la electricidad Toma la llave que te da Michelle ¿Dónde está la llave, Michelle? Hija mía ¿Dónde has dejado la llave? Aquí Ve al patio Desde el depósito Consigue la pieza eléctrica Vale No, por aquí no es Coloca la pieza faltante En el sótano Creo que era por aquí Y al final había una llave O me lo estoy inventando todo A lo mejor No No No, aquí no era, tío Ve al patio Desde el depósito Me pueden decir Que de si Es más fácil El juego Pokémon 26 Si me haces el like Puede ser un poco pesado Nada, no te preocupes Ve al patio Desde el depósito ¿Os suena cuál era el depósito, gente? Ve al patio Desde el depósito Consigue la pieza eléctrica Estoy viendo a ver aquí Security Elevador Cocina Baños Taquillas Y salida Es que me ha dado una llave Y me suena Me suena Que antes he visto algo Para poner la llave A ver Voy a probar otro ¿Qué pasa? Cono Voy a ver la segunda planta Donde me lleva Vale Aquí no va a haber nada Claro No, todavía no me lo ha pasado Ya he decidido jugar a esto Me cago en la puta Coño Madre mía Madre mía Tío ¿Veis? Esto es lo que tiene un juego Todavía está En una versión muy alfa Consigue la pieza eléctrica No sé Vamos a rival Lo voy a seguir jugando No te preocupes Lo voy a seguir ¿Qué tal, Darry? Oye, Marti, ¿a ti te suena lo del patio desde el depósito o lo de la llave? ¿No te suena lo de la llave haberlo visto nunca? Claro, yo he pillado una llave. Ve al patio desde el depósito. Es que ahora mismo estoy muy perdido. No sé lo que es el depósito, ¿sabes? A ver, ¿a qué? No, aquí no me va a dejar abrir. Obviamente aquí no va a ser. ¿Qué tal, Darry? ¿Cómo estás, crack? ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal, gente? Estamos jugando a un juego en el que me está persiguiendo. Un puto pilado de mierda que no me quiere dejar en paz. Y de momento no sabemos avanzar. Voy a probar este ascensor por si acaso. Esto era como un hospital chungo. ¿Y esto qué es? Almacén. Es un manicomio, sí. Y se ha escapado uno de ellos. Es que estoy muy perdido ahora, ¿eh? Por aquí hay una puerta. Un abrazo, Darry. Gracias por pasarte. Y mañana aquí estamos a las 7 de la tarde dando noticias. Vamos a bajar. Vamos a bajar, gente. Ve al patio desde el depósito. Consigue la pieza eléctrica. A mí también, hombre. A ver si es alguna puerta de estas. Alguien ha quitado la pieza eléctrica para que se cierren las puertas del hospital. ¿En serio? Madre mía, estoy perdidísimo, gente, ahora mismo, ¿eh? Estoy ahora mismo, familia, que estoy dando vueltas por un manicomio como si estuviera por mi casa, pero no sé continuar. Hemos cogido la llave de Michelle. Pecado me dice, ve al patio desde el depósito. Consigue la pieza eléctrica y coloca la pieza faltante en el sótano. El sótano es este, ¿vale? El sótano está claro que es esto. El problema es el patio, ¿vale? El patio no tenemos ni idea de dónde está y qué es. Estoy buscando en los carteles si en algún sitio pone depósito o similar. Vamos a entrar a los sitios por si acaso, ¿vale? Pero... Ah, mira, 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 mira. ¿Qué ha pasado? ¿Y el pirao este? Vamos. Se ha ido la luz, ¿eh? No tengo nada de luz. Voy a oscuras. ¡Oh! Y no tengo luz, me cago en la puta. Coño, no veo nada. Vale, con calma. No. ¡No! ¡Su puta madre! ¡Vámonos! Madre mía, qué regateo le he hecho, ¿eh? Madre mía, me cago en la hostia. Qué bien se ve este juego, tío. Vale, 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 tenemos luz, ¿eh? ¡Michel! Hostia, que esa... Está en el hall, tengo que detenerlo. ¡Hostia, que es de Michael Gers! ¿Dónde está el bate? Que nos estamos enfrentando a Michael Gers, chaval. Un bate, un bate. Uy, 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 uy. Se viene pelea. ¿Dónde está, Michael? ¡Ey, Michael! ¡Toma! ¡Hijo de puta! A tomar por culo, cerdo. Le he reventado. Mirad. Qué bonito le he dejado. Le he dejado como nuevo. Ahí, Michael Gers. Me Gers. Sal del hospital. Genial, gente. Me ha encantado, ¿eh? Por dos personas, ¿eh? Grande, Martín. Martín y Damián, ¿eh? Gente, ¿os ha gustado el juego o qué? No van a ganar dinero con este juego, pone. Gracias por jugarlo. ¿Qué os ha parecido, gente, este juego? A mí me ha molado, ¿eh? No van a ganar dinero con este juego. 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 No van a ganar dinero con este juego.